Nos vamos ahora a la capital alemana porque allí se ha inaugurado la Berlinale, el mayor festival de cine de Alemania y uno de los más importantes a nivel internacional. Esta edición número 74 vuelve a deleitar al público con una paleta variada de películas de 80 países. Para conocer más detalles nos vamos a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado DW Dolce Vélez para ampliar esta información. Un saludo muy especial desde la Berlinale, la capital alemana celebra 10 días completos de cine para todos los gustos, 239 películas de 80 países diferentes, largometrajes, cortometrajes, documentales tanto de directores prestigiosos como de jóvenes nuevos talentos. El festival anual se ha inaugurado con el estreno de Small Things Like This, protagonizada por el actor nominado a los premios Oscar Cillian Murphy que está presente en el festival. En esta edición se homenajea al director, guionista y productor de cine estadounidense Martin Scorsese con el Oso de Oro de Honor por sus más de 50 años de trayectoria en el mundo del cine. Por el Oso de Oro compiten esta vez 20 películas que abarcan una paleta muy variada de estilos, desde la ciencia ficción con la película francesa El Imperio de Bruno Dumont, la película transhumanista Another End con la participación del actor mexicano Gael García Bernal, pasando por A Traveler's Needs, un drama del director surcoreano Hong Sang-so con la actuación de la aclamada Isabelle Huppert. Alemania está representada con tres películas, entre ellas Sterben, morir, con el actor Lars Eidinger. Los statements políticos no quedan fuera del repertorio, un sello distintivo de la Berlinale. Esto se ve presente en varias películas que retratan algunas de las crisis políticas actuales como la guerra en Ucrania con la película A Bit of a Stranger, la situación de las mujeres en Irán con My Favorite Cake. En la sección Berlinale Special, Shikun, del director israelí Amos Jitay, se describe como un intento de crear una plataforma para el diálogo en Oriente Próximo. El jurado internacional está presidido por la ganadora del Oscar, la actriz mexicano-keniana Lupita Nyong'o. Habrá cambios en su dirección para la próxima edición. El dúo de directores de estos últimos cinco años, el italiano Marco Shatriani y la holandesa Marietta Risenbeck, le dan paso a la estadounidense Tricia Tattel, que asumirá la nueva dirección de la Berlinale. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Valentina Torrado, de DW, desde Berlín.